Música Nos encontramos en Avenida Vice Las cosas se están cambiando en San Juan del Urigancho y las obras son algo que empieza a cambiar el ornato de este populoso distrito ubicado en Lima Este San Juan del Urigancho está cambiando y una de las formas de cambio que se ve en el distrito es la recuperación de espacios libres para los niños, para los jóvenes Sí, totalmente, eso es cierto En el caso de este, el skate park que se nos ha, bueno, se ha hecho hace muy poco y que nos facilita para el desarrollo del deporte acá bueno, con mis amigos, con la gente que viene y que vive más o menos bueno, cerca, cerca de la zona y no solo en el caso del skate park sino lo que es las mesitas de ajedrez, en los paraderos, los asientos que de alguna manera hacen de que la juventud la gente joven tenga espacios para poder recrearse para poder divertirse ¿Es una forma también de alejarlo de los malos vicios, podríamos decir? Sí, es también una forma de alejarse de los malos vicios porque yo creo que el deporte, fundamentalmente el desarrollo del deporte en el ser humano ayuda a disipar otros malos pensamientos que muchas veces en la época o en la edad de adolescencia vienen, ¿no? como las malas juntas o por ahí los vicios o por ahí el alcohol o por ahí, en peor caso, las drogas Juan, dime ¿Cuánto ha beneficiado para los jóvenes como tú el tener estos espacios libres para que practiquen su deporte? ¿Cuánto? Bastante antes había en Mariscal pero no pasa nada en Mariscal pero acá sí, la gente viene acá de todos los lugares ¿Cuántos jóvenes se reúnen normalmente en una tarde dominical? ¿Cuarenta, cuarenta? Es también una forma de alejarse de los malos vicios porque yo creo que el deporte, fundamentalmente el desarrollo del deporte en el ser humano ayuda a disipar otros malos pensamientos que muchas veces en la época o en la edad de adolescencia vienen, ¿no? como las malas juntas o por ahí los vicios o por ahí el alcohol o por ahí, en peor caso, las drogas entonces el desarrollo del deporte en este caso, muy cerca a lo que es las casas de los propios jóvenes hace de que salgan de sus casas o terminen de hacer sus áreas y vayan a hacer deporte en este caso, el de patinar Bien, ¿y ustedes están contentos con estas áreas libres para que puedan jugar? Sí ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Sí, Antelí ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Frente Al frente, ¿cómo se llama ese...? La calle ¿Ah? ¿Sí? No sé ¿No saben dónde viven? Sí, sé ¿Cómo se llama dónde viven? La calle 1 ¿Calle 1 de...? Ah, sí, también tu mano No, Virgen María Sí, el de miués... Muy bien